Música Mi ángel, mis dos alas, mi conversación Eres el beso que atraca en mi cuerpo de amor Esta sinfonía es mi ilusión Solo la comprendo cuando escucho el violín en tu voz Juntos somos uno Y mucho más que dos Sabe a manera de cuentas Lleva el corazón Enamorado Enamorado Lleva el corazón Lleva el corazón Lleva el corazón